¿Alguna vez has tenido dudas? Que obviamente sabemos que sí. Dudas, preguntas. ¿Quieres saber más sobre la sexualidad? Algo, algo que tenga que ver sobre la sexualidad y no sabías con quién hablar. Te vamos a presentar un grupo de chicos que se llaman Líder Amigo. Ahí está. Puedes hablar con ellos si es que no tienes un amigo o un familiar así de full confianza con quien quieras compartir. Vamos a ver. ¡Hola, pica! Nosotros somos Líder Amigo, una asociación para ayudar a los jóvenes a informarles sobre sexualidad, reproducción para que no hagan errores. Es un modelo a seguir. Somos nosotras, ayudamos a las personas, nos damos información acerca de la sexualidad, qué métodos anticonceptivos. Un líder es una persona, un modelo a seguir, es una persona que da una explicación de joven a joven y nosotros, los líderes, no podemos imponer algo. Nosotros aconsejamos porque la decisión la toma cada uno. Yo llevo con ella una... o sea, la quiero mucho y quiero tener algo con ella, ¿no? O sea... Quiero llevarlo a algo más serio. En este caso, si una pareja viene y te pregunta sobre relaciones sexuales, lo primero que se hace es primero preguntarles si es que saben sobre anticonceptivos, es adolescente, lo que yo les recomendaría es un condón, pero también existe un ABC, que es la abstinencia, el buen trato de pareja y el condón. Conozco muchos chicos que estaban con muchas chicas y bueno, ellos siempre no saben el por qué, ¿no? Ellos quieren tener relaciones coitales en este caso porque ellos dicen que es relaciones sexuales, piensan que es algo bonito con las chicas. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Hay esta noche una fiesta, lo voy a invitar esta noche. Ya sabes, en la noche yo... Dile, Chaco, ella es una facilona, así sinceramente, se ha metido con medio curso. Bueno, en el caso de los chicos, cuando hablan sobre las chicas, es todo, todo, a todos los critican. A veces es muy machista que digamos, aquella es muy facilona o aquella es una tal, que es una cual, porque se ha metido con medio curso, se ha metido con todo el colegio y hablan mal de las chicas, o sea, las ven a la mayoría como un objeto. A veces los papás más prefieren estar como en este tipo de manifestaciones que hablar con los otros sobre sexualidad. Y luego, cuando pasa algo, nos riñen sin haber entendido el porqué o sin haberlos, ellos, dado antes un consejo. Yo tenía hace tiempo una compañera en mi colegio, ella tenía un problema, ella estaba embarazada. Y apenas ella tenía 16 años. Se supone que sí, ha quedado embarazada, es que no tenía una buena información. Y yo creo que un líder debería dar una información, decir, darle las opciones, decirle de esto, de lo que pasa, y de lo que pasa, depende de ella. Joven señorita, joven señor, jovenante, todos los días. También nos pueden encontrar en el Facebook como Líder Amigo, ahí les vamos a responder todas las dudas que tengan sobre sexualidad, género, derechos, y también publicamos nuestras fotos de ferias, actividades que tenemos. Y nos encuentran en el Facebook como Líder Amigo. Compartimos chistos. Y compartimos chistes. ¿Qué queremos? ¡Información! ¡Cuándo! ¡Ahora! Hablar de sexualidad, tus dudas, lo que quieras hablar es tu derecho. No te puedes quedar callado por pensar que no, no hay que hablar de eso, es un tabuñono, no, es nuestro derecho hablar de sexualidad, porque es lo más natural del mundo. No te quedes callado, no te quedes callada. Puedes contactarte con Líder Amigo, ahí por el Facebook, puedes llamarlos por teléfono, ellos están en la ciudad de El Alto, pero si no, trata de hablar con tu familia, con tus amigos, con alguien. Es tu derecho, es tu sexualidad.